Pues quiere banda chingón y él es el que está pagando Él es el que está pagando, entonces ¿qué hacemos? Pues le ponemos banda, pues entonces que madres Padrino de sonido, mi compadre Carmen Hernández Mata Vámonos con el tema entonces, un tema de cumbia Después vendrá algo de banda, dice Vamos a bailar cumbia chingón Vicente Guerrero, se llama la cumbia La cumbia de los caballitos Oye que sabor, oye que sabor La cumbia de los caballitos Porque somos como el fuego y el hielo A mi chamacos, LKD Anda, nada le tienen miedo Esto lo dice mi chamaco, botas Query, panzas, chimajarrias Enano, coche, fotos para Ahí está para mi chamaco, Richard, Pepo, Roger Botargas, bocinas Cacharras, gomas, chango Para ese can, cacaroto, mil, mil Ganso, huevo, panes Siete Para mi chamaco, famosísimo Willy, Raja Tacubaya, Distrito Federal Delicano Sargrito de Guerra Huevo, chivas con tu lluvia de turbomodrazos A huevo, a huevo Oye Cristo se sacrificó por todos los humanos Para que apoyemos M43 Angelitos de la luz, morelianos Carnalitos callejeros Y la... De los que... Esto lo dice Dubi, Lachi, Chucky, Cancún Oso Italiano Cacharpa, Skrillin Prolly, Roger Chitara, Chiquilín, Trino Mazorca, Bombón Maicon No te muevas, chico Emo, Trino Paco, Alaperri Memorias Porque... Porquiseimon Y todos los que mataron Cien por ciento Morelianos Desde San José Manzanito Salimos Al Capri Llegamos Somos Dragones Yes Así nos llamamos Para el Borrega Botas Pecoso Loco Conje, Zebra Burra Y todos los que mataron Esta noche La cumbia de los caballitos En mi cabeza una gorra En mi pecho un rosario En mi oreja un arete Siempre en los mejores ambientes Angelitos de la luz Carnalitos callejeros Ya llegamos como siempre Esto lo dice el Miller Chucky Junior Botas ¿Qué? Consuelas Jarana Chesco Traviesa Y todos los que mataron Esta noche Angelitos de la luz Siempre con quien Nos encontrarán Porque los chemos Y los decanos Quieren igualar Los chemos Y los IDK Nos quieren igualar Pero ni en sueño Lo van a lograr Somos los Morelianos Chamacos NC Dragones 10 Chamacos 43 Organización HBO Angelitos de la luz Y nos venimos a reportar Este lo dice el trine Emolachi Dubi Fabián Amarillo Cinco rana Tijeras Cedillo Godínez Chucky Miller Chesco Botas No quiero coca Ni quiero mota Solo quiero Te reportes a toda mi flota Agos 88 Zorro Chakis Jaciel Dedos Memela Paco Sosonel Agüita Pauera Zopo Negro Santiago Yari Memela Cristóbal Lefra Mayito Pequeño Por aquí Todos los que mandaron A huevo Y más A huevo La cumbia De los caballitos Señor Vicente Guerrero Domingo Domingo 19 de junio Porque se va La cumbia De los caballitos Virgencita de Guadalupe Virgencita del Tepeyac Cuida sonido turbo Web Con su música A todo mundo Hace bailar Esto lo dice la banda IDK Vicente Guerrero Lo dice el Willy De Chimajarrias Ganso Arenas Pepo Pachas Contas Y toda la banda IDK 100% Chivas Porque no somos Porque locos Somos ¿Qué? Somos angelitos callejeros 100% chingones No somos de la luz Mucho menos de Alto Lucero Somos de los 88 Venimos de Francisco Y Madero Para el Neljas Y el Chakis Yari Agüita Venus Negro Popo Paco Soso Santiago Cedo Templo Villa Menela Zorro Pequeño Cujera Zorro Zorro Azainabas El tema